Y seguimos en Yo Amo a la TV, en la recta final, último bloque. Y esto que va a pasar ahora es un orgullo para nuestro programa. Porque a través de este programa, Gastón Pauz contrató a un actor. El señor Ricardo Baulé. ¡Ah, maestro! ¡Ah, maestro! Y lo nombramos. ¡Maestro! ¿Estás bien? ¡Qué grande, maestro! ¡Padrino! ¡Padrino! Toma asiento nomás, Ricardo, ahí. Gracias. Bueno, la verdad que para mí le vine prometiendo a Gastón que iba a tener esta fecha. Sí, él pensó que vendría una cosa. Es mucho más groso de lo que yo creía. Yo quería Guita, le dije, no será Guita. ¿Vos creés lo que dice? Que el programa me gusta, no lo tengo que decir porque ya lo dije antes de conocerlo personalmente a él. Pero el placer de trabajar con él, porque este muchacho, Raúl Agubel, ¿te acuerdas la época de Bebán? Nosotros decíamos que éramos jóvenes, hermosos, ricos y famosos. Este joven, hermoso, rico, famoso y talentoso. Y generoso. Y generoso. Y no sabés qué placer trabajar con él. El equipo técnico, toda gente que está a tu disposición, va a disposición del programa, tratando bien al actor, a ver qué quieren. Y bueno, y me dio un gusto terrible. Y pasó algo muy curioso. Yo sé que él contrata a los actores para hacer un programa, dos, a los actores invitados. Con él hice el segundo programa. Y después hice el tercero, el séptimo, el noveno, el decimofrimero. O sea, y terminé haciendo seis programas. O sea que creo que le gustó lo que le hice. El trabajo que le hice, porque la verdad, la verdad, estuve muy bien. Increíble, increíble. Cómo me gustó ese programa. La verdad que sí. Ahora va a salir a la venta el baúl, seguramente. El baúl, el baúl. Gastón, tuviste buen ojo realmente, porque es cierto lo que dice Ricardo. Trabajó muy bien y tuvo el apoyo de toda gente que no es de su época. Porque ustedes son muy jóvenes en relación a la época que él vivió de oro, ¿no? Yo crecí viéndolo, ¿no? Digo, viéndose las pelis, iba a ver los superagentes. Y quién no quería a esa edad ser tiburón. Y era como... El granga. Ganaba minas, o sea... Y la verdad que cuando pensamos con Gabriel Lessi desde dónde iba a entrar el personaje de Ricardo, pensamos en una cosa que era un delirio, que era un capítulo y dijimos... Pero nos parecía muy gracioso. Cuando vino y grabó, además le pedíamos, ¿no? Ricardo, acá, probá esto. Sí. Y la cazó al vuelo todas. En toque. Todas. Iba mandándole, pedíamos, probá esto, no sé qué. Y lo tiraba y la pegaba en el blanco. O sea, y después nos divertimos tanto haciéndolo. ¿Sabés cómo se ríen? Y quisiste repetir. No nos podían parar. ¿Por qué se ríen? Porque no entendía demasiado bien. Digo, ¿por qué estás, boludo? ¿Qué se ríen? Nos poníamos... Aparte me pasó con él también. Mirá que tengo años en esto. Que me tentaba grabando. Porque se andaba un salón y de repente me olvidaba y mandaba unos tonos. Y... Perdón. Cosa que normalmente no lo hace. Y lo empezamos a meter en muchos capítulos. Claro, la vuelta en seis. Decí que a mí me mandan los libritos y te ponen, por favor, no divulgar el contenido para que no... Si no... El último, el último es... Yo termino en el último. A los últimos años lo que me hizo hacer este año. Pero... Fue muy lindo compartir una cama con Ricardo. ¿La cama? Sí, la cama con Ricardo. Los galanes también. Sí, sí. Muy lindo. Cuando viniste... Cuando viniste y hablamos tanto, no solo de tu pasado, que es riquísimo, de tu presente, de lo que estabas pasando en ese momento, ¿cómo lo viviste? El llamado Gastón, volver a la televisión... Cuando me enteré que iba a trabajar, le mandé un saludo, un mensaje. Él me contestó, ¿haría dos capítulos? Sí, le puse a... Con muchas sí, muchas sí, ¿no? Sí, no, inmediatamente. Y bueno, terminé haciendo siete capítulos. Y bueno. ¿Se viene la tercera parte? Sí, sí, sí. Espero que no me deje afuera, ¿no? Hay una cosa que me pasa con el programa, que es... La verdad que la primera temporada terminó y para mí terminaba. No había segunda temporada. No la imaginaba y no la vi hasta que varios meses después... De hecho, la primera temporada terminó en diciembre del 2008. Y nosotros salimos al aire un año y medio después. Y es porque no lo encontraba, porque a mí no se me ocurría nada, a Gabriel tampoco, a Nessie. Después apareció. Por ahora no la veo, la tercera, porque el objetivo de Juan es Hollywood. Y digo... Te vas a Hollywood. Estaba contando ya... Ya intentó entrar a Martín Fierro. Fue a Hollywood. Trata de laburar. Le va a salir algo que interesa. O sea, hay demasiado puesto ahí como... Después de eso. Pero... ¿Qué más hay para contar sobre la vida de un actor? Hay muchos que van a decir. Hay tantas cosas para hacer. Mucho, chavo. Bueno, si tenés una idea... Yo tenemos muchas. ¿Me la anotás ahí donde yo... Perdón, no es por nada. ¿Vos tenés alguna idea, Ricardo? Estás tirando ideas en Facebook. Yo me equivoco. ¿Cuántas veces se intentó hacer un programa basado en el medio del ambiente artístico? Nunca. Y nunca pasó nada. No. Nunca pasó nada. ¿Cuántas veces intentamos hacer cosas de lo que pasa detrás de las cámaras? Pero, ¿sabés lo que pasa? Yo creo que porque siempre se intentó mostrar todo el costado bueno, positivo, y no mostrar lo que ustedes como actores a veces atraviesan, que es la dificultad de trabajar, el hecho de ser ignorado, el teléfono no suena, un montón de cosas que vivieron y que de pronto se cortan porque ya la gente no te saluda como antes. Y eso también duele. Y la pucha. Claro, también en una época había que ser joven, hermoso, rico y famoso. Tuvieras o no tuvieras, siempre vienen pinchaditos porque... Pero lo que tiene de bueno es que a través de la risa dice cosas muy importantes porque la última escena que tenemos, los dos sentados en la cama... ¿Eh? Perdón, ¿vestidos en la cama? Esto es otra cosa que... ¿Eh? ¿Vestidos en la cama? Yo sí. Pues está diciendo... ¡Ah, caramba! Y está diciendo los dos en la cama que me da a pesar. Hiciste el primer desnudo, Gabriel. ¡Abuelo! A tu edad. Me costó, me costó. ¡Ah, ah, ah! Es que digo que... Un profesionalismo el de Ricardo Bauleo. Tres días antes. Realmente increíble. Era un desnudo. ¿Un desnudo? ¿Un desnudo? ¿Un desnudo? Lo que le ve es muerte. Cuando llegó un momento me dice Ricardo, si no querés... Y pensaba lo que pasa, si yo no aparecía con las nalgas que se me miraban... No, me muero. No servía la escena. Se protejé a mí solo. Me dejaron solo y me metí en una habitación y así que en vez de un conchero me hice un pistolero. Eso es lo que era la imagen. Yo me presenté y me presenté con cintas coche. Pero, claro, cuando me parecía traje y se me despegó todo. Y yo sé que el tiempo en televisión, vale, era el último capítulo y estaban apurados. Yo agarré y me lo pegué todo así nomás. Y cuando llegó el momento y me lo presenté así... ¡Era increíble! ¡Era increíble! ¡Era increíble! ¡Era increíble!